Yo me lié con otra persona y cuando me demostró que me equivocaba y decidimos seguir conociendo si lo retomamos todo, yo no fui valiente, ¿vale? Yo no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona. Y durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación porque pensaba que me los merecía, ya que sí que había hecho algo malo y no se lo había contado, hasta que se lo conté. Más centrada en la relación, llevando unos meses quedando, tuve conversaciones de tonteo con una persona con la que había normalizado una forma de hablar que estaba mal, pero con la que no pasó nada más allá de esas conversaciones. Creía que esa forma de hablar que tenía con esa persona era inofensiva y sin segundas intenciones, pero me equivoqué. Y a raíz de esto, de que le llegan estas conversaciones a él, es cuando empieza la historia de terror. El tuit que se publicó fue por esto, por estas conversaciones. Cuando yo intenté explicarle la situación, no solo no me escuchó, sino que lo que me encontré fue insultos, gritos, amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca y eso me asustó. Y en ese momento supe que no iba a volver a ver más situaciones así. Esos comportamientos son inadmisibles en una relación y fui allí con la intención de hablar y explicar las cosas e intentar solucionar todo y me encontré con una situación que me dejó claro que no quería saber nada más de él y que no podía existir un nosotros, por lo que puse fin ese día a esa relación. En mi último video, que estaba hablando del Joker de Juan Guarnizo, dije específicamente que algunas mujeres salen llorando, grabándose en TikTok o en redes sociales para darle la vuelta a las cosas. Ni una semana pasó y sale la ex novia de Auronplay, Gemita dicen que se llama, llorando para darle la vuelta a las cosas, literalmente. Más o menos cuenta la historia de que ya le engañó tres veces y después él reaccionó de forma explosiva, lo que es bastante lógico si es que ya no te encuentran un engaño, ni dos engaños, ni tres engaños. Sin embargo, tú como hombre no puedes reaccionar de esa forma porque incluso había llamado a gente, a conocidos o amigos y eso está mal, pero no te puedes dejar tampoco caer en ese punto, tienes que haberte ido antes, de verdad, porque ahí es cuando pueden darle la vuelta, cuando tú ya quieres ver el mundo arder, cuando ya ves todo rojo y dices, aquí se armó. Cuando tú ya estás en ese punto ya es demasiado tarde, por eso te recomendaría salte antes, no puedes llegar a ese punto, no te dejes caer, porque obviamente el hombre en una relación, en el 99% de las relaciones es más fuerte físicamente, económicamente y a veces también es mucho más influyente. Y obvio si estás dolido, estás ardido, estás picado, vas a querer a veces venganza, estás picado. Es una situación muy natural y ni siquiera solo de los hombres, de las mujeres también, las mujeres también se arden, se pican, se rayan y por eso se ve a veces mujeres pegando a sus novios en la calle. Pero obviamente no es lo mismo que un chihuahua le ataque a un pitbull, que un pitbull le ataque a un chihuahua. Así que una de las cosas más importantes yo creo que de todo esto es que no puedes dejarte llevar ese punto, tienes que salirte mucho antes, muchísimo antes. Y en el caso de Auronplay, ¿cuánto puede ser el muchísimo antes? Desde que ella se metió con él. Dicen que ella, que la gemita, había estado con otro influencer grande, que es TheGrefg, no le conozco la verdad. Y después terminó con él y se metió con Auronplay. Y aunque pueda parecer que ella se metió con Auronplay por sus bonitos sentimientos y por la linda persona que es, en realidad se metió porque meterse con una persona de ese nivel no es meterse con cualquiera. Y obviamente te va a hacer subir de posición social y económica. Entonces no es que ella se metió con él por sus bonitos sentimientos, sino que se metió deliberadamente. Porque ¿qué hubiera sido el hecho de que se hubiera metido con él, con la persona, con la persona detrás de la celebridad? No lo hubieran publicado. Porque saben que este tipo de cosas traen controversia. No hubiera subido ni fotos con él y hubieran tratado de mantenerlo muy, muy, muy discretamente. Así que sí, ese era el punto para que Auron diga, no, ella quiere estar con la celebridad y entonces yo mejor me abro de aquí. Durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación porque pensaba que me los merecía. Porque otra de las cosas que es muy común y que hasta me resulta chistosa es que... Ahora todos somos narcisistas, manipuladores, pasivo-agresivos, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad es que no. Que más bien muchas personas usan esos términos como para decir que... Oh, qué daño que me hizo, me metí con un narcisista. Y no, la verdad es que no es así. No son ni diagnosticados y son gente que evidentemente no es narcisista. Ni manipulador, ni pasivo-agresivo. Ahora bien, si hay un punto en el que todos tenemos un poder de influencia sobre nuestra pareja. No es que porque él era narcisista influyó en mí y me hizo hacer cosas que nunca pensé. No, es porque hay un cierto grado de influencia. Y todos, hombres y mujeres, tenemos ese cierto grado de influencia sobre nuestra pareja. Grado de influencia que tendríamos que usarlo con mucho tino y con mucha delicadeza. Pero este grado de influencia no será más que un 25% de todas las decisiones que tome su pareja. Porque en realidad cada persona mayor de edad es independiente. Si tan manipulador fuera Auronplay, ni siquiera le hubieran engañado. Y la verdad es que no, muchas personas no tenemos la influencia. Casi nadie tiene la influencia sobre otra persona. Ni así tengo un millón de seguidores en TikTok o en YouTube. Es muy difícil, o sea, que una persona influya deliberadamente para que tú hagas un montón de cosas que están en contra de tu voluntad. No, en realidad tú haces las cosas porque quieres hacerlas. La gente hace lo que le da la gana. Y es más, tan hace lo que le da la gana, que la gente sigue a los creadores de contenido que piensan igual que ellos. Tú no sigues a los creadores de contenido que piensan distinto. Tú sigues a los que ya piensan igual que tú. Eso quiere decir que tú conscientemente te dejas de influir en ese 25% o tal vez menos. Sigues a quien quieres seguir y haces lo que quieres hacer. Y escuchas lo que quieres escuchar. Nadie es tan manipulador, ni tan narcisista, ni tan pasivo-agresivo como para que tú no puedas salirte. Si tú no te sales de una relación muchas veces es porque no quieres salirte. Nadie te influye para que tú te quedes. Y muchas veces nadie te influye para que hagas nada. Y usando la lógica de un niño de 7 años, si Auron Blade te dice que te botes del tercer piso, te botas. Así que sí, normalmente tú estás donde quieres estar. Ya que luego quiere hacerse de víctima y justificar diciendo Ay, manipulador, narcisista, pasivo-agresivo. O todos esos diagnósticos psicológicos que le ponen a uno ahora, ya nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!